Tú quisieras ser yo, yo no quisieras ser tú Yo hago money fast, money fast, money fast, money fast Tú quisieras ser yo, yo no quisieras ser tú Yo hago money fast, money fast, money fast Después de cada caída me paro en un salto De diosito mi resguardo El caserillo con rifle de asalto Y mi money afuera del banco El chota me está investigando Mientras que yo estoy viajando Y les triplico el dinero Con lo que muchos están inhalando Quieren llamar la atención Pero lo estoy ignorando Innovando, ando dinero contando Ando volviendo oro lo que estoy tocando Siempre, solo, nunca mamando Muero kill a no en otro bando Me haré millonario solo cantando Y no caminaré, andaré explotando Tú quisieras, soy yo Yo no quisiera ser tú Yo hago money fast, money fast, money fast, money fast Tú quisieras, soy yo Yo no quisiera ser tú Yo hago money fast, money fast, money fast Yo crecí en la calle con un pistolón Siempre alerta, listo pa' la acción Pero Dios encontró mi solución Y ahora sí quien graba atrás de la canción De la atención a la televisión Música viva para el corazón Desde carrilado a tener visión Te hace ir de un dólar a un millón Toqué el dinero y me dio ambición Me lo propuse y era explosión Y cuando explotar un despelote Y no quiero de cerca ningún mamón Yo sé los 10, tienen que matarme Si quieren el trono, quítame Estoy puesto pa' esto, no pa' quítame Estoy puesto pa' esto, no pa' quítame Tengo rojos los ellos Méteme en los reyes Y como saben que soy una estrella Ellos temen que yo lo estrella Consumiendo verde como Popeye Ustedes aprenden mientras yo enseñe Tu novia quiere que yo la preñe Tuya pero quiere que me adueñe Y por eso Tú quisieras ser yo Y yo no quisieras ser tú Yo hago money fast, money fast, money fast, money fast Tú quisieras ser yo Yo no quisieras ser tú Yo hago money fast, money fast, money fast You no wanna say Kill that, do no play with me Kill that bullet in your face Kill that, I do no regret Kill that, dinero sucio, dinero limpio Los dioses me cuidan desde el Olimpo Y desde el Valhalla Todos los vikingos y todos mis enemigos Son mis sacrificios You no wanna say Kill that, do no play with me Kill that bullet in your face Kill that, I do no regret Kill that, soy un faraón en el tiempo egipcio Me siento al borde del edificio Se ve muy pequeño el precipicio Y como se revuelcan con mi estropicio Tú quisieras ser yo Yo no quisieras ser tú Yo hago money fast, money fast, money, money Tú quisieras ser yo Yo no quisieras ser nunca Pero es una tortuga ¿Quieres tropa cien? Cartogén Ciencias V V